¿Cuáles son las cuatro grandes variables que se han venido desarrollando o analizando a lo largo de las diferentes sesiones? Una de ellas, de estas variables, es la de innovación y desarrollo. Para que exista la generación del valor económico agregado y esto se transparente en un crecimiento económico adecuado en cada uno de los ámbitos en los que hemos trabajado en esta continuidad, tiene que estar versando o tiene que estar sustentado en lo que viene siendo innovación y desarrollo. Otra variable que se toma mucho en cuenta es lo que viene siendo la tecnología. Una tercera variable tiene que ver con lo que se habló varias veces en el caso de Uber, que es la de competitividad. Entendida como esa capacidad que tenemos que tener las empresas, los países, para poder competir con los diferentes agentes en un mercado y que nos permita ser mejores empresas o mejores países. Finalmente, tenemos que hablar de productividad. Estas cuatro variables son las que hacen o lo que genera un valor económico agregado potente que nos permite crear crecimiento económico. El crecimiento económico lo usamos, lo manejamos, lo tenemos para la generación de riqueza. ¿Cómo generar esa riqueza a través de estas cuatro variables? Innovación, tecnología, competitividad, productividad. Es lo que nos compete en el área de entorno económico para poder generar ese valor económico agregado y ese crecimiento económico para México en este año 2016. Para México, la pregunta que nos hacemos o de la cual parte el análisis es aquel que nos permite a nosotros ver qué condiciones o en dónde estarán esos motores de crecimiento económico que podamos obtener para el año 2016 y nos permita generar la riqueza que tanto requiere este país. Encontramos en los pronósticos que tiene la economía, vamos a tener un crecimiento económico para el año 2016 y 2017 que andará alrededor de un 2, 5, 3 puntos porcentuales dependiendo del pronosticador que queramos utilizar, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, OECD, así como los analistas nacionales, los que encuesta el Banco Central, el propio Banco Central, algunos otros think tanks que tenemos aquí en este país. En ellos encontramos esas, pues yo diría, posibilidades de alcanzar ese crecimiento económico. Un gran motor que hoy tenemos en este país para alcanzar este crecimiento económico es lo que se ha denominado como consumo interno o demanda interna. Ahí habría que analizar un poquito la parte de los consumidores, quiénes son, dónde están, cómo se encuentran. Y en ello está la variable de competitividad y de productividad. Hoy la mano de obra da más por unidad utilizada y a un costo menor. Simple y sencillamente hay que mencionar que no hemos podido alcanzar lo que realmente están haciendo en el mundo. Hoy el mundo está avanzando y al parecer hemos hecho mucho y al parecer no hemos podido recortar esa distancia que existe. Para que exista crecimiento económico es necesaria la inversión. No necesariamente la inversión privada, muy importante. Pero también está la inversión extranjera directa y finalmente la que se conoce por parte del gobierno como infraestructura. Al parecer la de infraestructura no ha sido o no ha alcanzado los niveles que requiere el país como para que pueda apoyar de una forma mayor al crecimiento económico. Es verdad también que los empresarios no han invertido todo lo que se requiere para alcanzar ese crecimiento económico a partir del valor económico agregado. Nos hemos dado cuenta que hoy es muy importante que exista un crecimiento económico fundamentado en lo que vienen siendo las reformas estratégicas mediano y largo plazo. Las cuales ya se han dado, pero lo que falta es ver cómo se van a implementar en la economía para que generen el mejor impacto posible. Hoy es importante generar lo que vienen siendo las patentes en cuestión de innovación dentro de las empresas, se tiene que sustentar en una mano de obra calificada a la cual ya pertenece este país, en el sentido de poder depositar en estas personas esa innovación, esa tecnología y que las puedan utilizar para generar valor económico agregado. Un comentario simplemente al tipo de cambio, que ha sido una de las variables muy socorridas a lo largo de la continuidad. El tipo de cambio durante este primer trimestre, semestre, va a estar con muchos altibajos debido a la volatilidad producto de fuentes internacionales, de esos detalles que ha hecho China y Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, al cambiar su política monetaria, que ha provocado que los diferentes actores internacionales estén moviendo, cambiando, manejando los recursos. Eso ha estado provocando que el tipo de cambio tenga los altibajos que hemos tenido hasta ahorita. Todos los analistas a los cuales yo he podido accesar en la investigación nos dicen que a diciembre de este año el tipo de cambio deberá de andar muy alrededor de los 17, 17 bajos, 17, 20, 30. Gracias. Gracias. Gracias.